Hola, soy Dada Japo Mantra y esta es la tercera conferencia de una serie que es, empiezo a hablar de la autodisciplina, esta aquí es la segunda, perdón, sobre la autoconfianza y mañana vamos a tener la del miedo. Entonces, esta aquí es muy importante porque una era la parte de la autodisciplina porque vamos a disciplinar nuestra mente, pero al mismo tiempo uno de los problemas más grandes de los emprendedores es la falta de confianza y no solamente la emprendedora, de la gente en común, de la calle, muchísima gente, no todo, pues todo no, pero muchísima gente tiene problemas de autoconfianza. Me siento inferior, tengo dificultades, no puedo hacer eso, ¿por qué? Porque una parte es el miedo, pero está otro tipo de complejo que nos bloquea. Entonces, vamos a mirar hoy, tal vez en una horita, ¿va bien? Vamos a hacer esta conferencia. Una de las cosas que yo quisiera que usted lea esta palabra, ¿qué voy a hacer cuando se entiende que soy yo? Todos nosotros pensamos que somos un bicho raro. ¿Qué es un bicho raro? Un bicho raro. ¿Por qué? Porque tenemos posibilidad de perder el trabajo. En cualquier momento podemos perder, porque estamos de la parte, muchos de nosotros, en la parte de la mediocridad, entonces me pongo a echar de cualquier momento. Bullying o decimos la cosa que pasa en las escuelas. La envidia. Ah, esta es una emoción espectacular. La gente se muere de la envidia, se muere de la envidia, ¿ok? Compleo de superioridad. Mira el perro grande, va bien, que se siente más grande que el otro. Y el otro se siente muy chiquito. Y muchos de nosotros nos pasa de estar acá. Muy bien. Nos toca de estar aquí. Y es terrible estar ya tan chiquito, ¿no? Ahora, ¿es mejor estar aquí o estar aquí? ¿Qué piensas? Uno es el complejo de superioridad, el otro el complejo de inferioridad. Pero hoy vamos a hablar de la inferioridad. Estos aquí son buehras que hay en mucha parte del mundo. Y además de las bandas. Entonces, esto aquí nos da la parte de la droga. Mira, yo quise poner esta foto de ese señor que en siete años, mira cómo se transformó. Y mira esta parte aquí. La mirada apagada. La mirada sin esperanza. Ya esa vida está degradada y no hay posibilidad de cambio. Y esta mujer, en poco tiempo también. Esos son la parte de los vicios, la parte de las inseguridades que nos cubren. La depresión. ¿Cuánta gente sufre de depresión hoy día? Es uno de los problemas más grandes que tenemos ahora en un mundo lleno de tecnología, lleno de cosas bellas, lleno de tranquilidad y muchas cosas. Pero tenemos, ¿cómo se llama? Depresión. Este niño tiene cáncer. ¿Cómo es posible que un niño pueda tener cáncer? Pero tiene cáncer. ¿Ok? Los vicios de los borrachos. Este es otro vicio que nos obtenemos. ¿Qué le ha pasado que tiene un F que le dice? Mira, necesito preparar, hacer una presentación a todos tus colegas. ¿Por qué no voy a hacer eso? ¿Le ha pasado eso? ¿Que le han propuesto hacer una cosa del lleno de esto? Sí. ¿Y se tiró o no se tiró? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Ok? Ella lo hizo. Pero mucha gente no lo hace. ¿Por qué? Porque dice, ay, yo cómo voy a hablar en público. ¿Cómo voy a prepararme una cosa que no sé? Y otra persona que está buscando trabajo y ve un trabajo que es ideal para él o para ella. ¿Y qué pasa aquí? Piensa, ah, un trabajo tan bueno. ¿Quién sabe cuánta gente se va a ese trabajo? Y entonces yo no me voy. ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿Ok? Falta confianza en sí mismo. O entre los chicos, cuando dice, ah, esta chica me gusta, me encanta, me está mirando. Y no me muevo. ¿Por qué no me muevo? Porque dice, ¿cómo que le voy a gustar yo? Imposible, imposible. Ahora, ¿qué es eso? Falta de confianza. ¿Ok? Si el chico se lanza, tal vez puede lograr de acercarse a la chica, pero eso no pasa. Esta es la ley del grande que se come el chiquito. Mira lo so de los tres primero y lo de los último. Todo el resto tiene miedo. ¿Ok? Tiene dificultad. Ahora, esta inseguridad, ansiedad y miedo nos sigue todo el tiempo. ¿Cómo vamos a evitarlo? Porque esto nos da falta de confianza. ¿Qué o quién ha prestado tu confianza? ¿Por qué no tenemos esta berraquera, esta capacidad de decir, yo voy a hacer esto, yo lo voy a hacer y lo voy a lograr? ¿Por qué no hacemos eso? Porque la mayoría de la gente se queda parada y no hace eso. ¿Por qué? ¿De dónde vino? ¿De alguna parte tú has querido? Entonces, en la infancia muchas cosas pasan. ¿Ok? Eso es donde se crean muchas creencias y muchas dificultades. Entonces, los días escolares que afectaron nuestras confianzas. ¿Quién era bueno en la escuela? ¿Y quién era malo? Yo era muy malo. Muy malo. No malo. Muy malo. Pero muy, muy malo. Porque tal vez tenía un tipo de inteligencia que no encajaba con mi clase o con mis profesores. Entonces, el tipo es un idiota, retardado. Mi papá cuando iba a hablar con los profesores decía, es inteligente pero no entendemos dónde está la inteligencia. Pero inteligente. ¿Qué le dice al papá? Entonces, ¿qué te dicen? Si tú te dicen todo el tiempo que tú eres un burro, eres un burro, eres un burro, ¿qué va a pasar? ¿Qué te vuelves? Un burro. Entonces, cuando quieres hacer cualquier cosa piensas, yo era un burro. Si era un burro ahora, ¿cómo voy a dictar una conferencia? Pues, ¿un burro que dicta una conferencia? Ah, no, imposible. Eso no es posible. Entonces, desde la infancia o desde la adolescencia te dicen, debe hacer esto, debe hacer el otro. Después va a la universidad, debe hacer esto, debe hacer el otro. Y después termina con esta mujer aquí que dice, ahora carga la madera. ¿Ok? Cárgala. ¿Ok? Esto es, siempre nos aplastan la confianza. Y te controlan, te vuelven un esclavo de eso. Te vuelven un esclavo. Ahora, ¿queremos liberarnos, sí o no? ¿Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, cualquier cosa sea? ¿Sí? Muy dormido. Ay, no, es muy... Ok. Cuando era niño, tu pensamiento se ha formado a partir de lo que te han dicho los demás. Ahora, decimos que yo tengo un tío, tenía un tío. Una vez, cuando era niño, tenía ocho años, el tío me miró y me dijo, ¿qué nariz tan fea que tienes? Ay, no. De ese momento yo tengo un nariz terrible. ¿Ok? Esto complejado con mi nariz. Complejado. Entonces, ya no sé cómo descubrir mi nariz. Y cualquier, cualquier, toda la vez que debo presentarme a alguien, yo pienso que mi nariz es fea. O me dijo, ay, qué pierna tan torcida que tienes. Y mis piernas se volvieron torcidas de una. Ella me está mirando, pero a veces la tengo torcida. Ok. Ahora, eso me ha creado un problema. El dibujar. ¿Cuántas personas dibujan como si fueran niños de ocho años? Casi todo aquí, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando tenía ocho años, alguien te dijo, hay que pensar como dibujar de feo. Y bam, de ese momento ya tú tomes el, ¿cómo se llama? El lápiz y dices, yo no voy a dibujar nunca más. Este queda así. ¿Ok? Necesitamos cambiar ese tipo de patrones. En la edad adulta, eso pasa otra vez y pasa otra vez. No le gusta a la gente. Me invitaron solo porque no tenía a quién. Nadie me va a hablar, no sé qué decir. ¿Se reconoce con eso? A veces nos pasa. A veces nos pasa. Y nos ha pasado a todos. Y en algún momento de nuestra vida. Nos sentimos incompletos, nos sentimos como no podemos hacer algo. ¿Por qué? Porque los otros nos están huzgando todo el tiempo. Y también no porque nos están huzgando. Ellos no nos miran. Nosotros nos estamos mirando con tanta atención que nos creemos el cuento que tengo la nariz fea o la pierna torcida. ¿Ok? Mira la cara de este señor. A mí me encanta eso. La 3 está más perdida. ¿Sí o no? Más perdida. ¿Por qué? Porque se supone que a esta edad no deberán entender nada de computadores. Eso se llama tecnoestrés. El estrés tecnológico. ¿Ok? Ahora, estas son creencias. Y siempre gravitas con la situación de la persona que apoya tus creencias. Ahora, si yo tuve un papá abusador, un papá violento, ¿a quién me voy a buscar como novio? Un hombre violento. ¿Por qué? Porque así una parte de mi mente dice yo lo sabía. Yo lo sabía que todos los hombres son abusivos. Todos los hombres molestan. Todos los hombres... ¿Por qué? Porque mi papá era así. ¿Ok? Entonces mira su papá y va a buscar su novio. Y la otra cosa es la sobreprotección. Que la mamá quiere al niño, que niño que pecado, que niño que niño que niño ya y está creando un niño que no sirve para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo debe estar con su miedo. ¿Alguna mamá aquí? ¿Tú eres mamá? ¿Tú eres así con los hijos? Casi, casi. Casi todas las mamás son así. Bueno, ok. Aquí hay... Vamos a mirar ahora dónde encontramos estas emociones. Esta aquí es una emoción que es falta de confianza o desconfianza. Jamás seré capaz de hacerlo. ¿Le ha pasado de decir eso? ¿Sí o no? Sí, dígale. ¿Por qué? Dicimos que... ¿Quién está convencido de que no puede tocar un instrumento musical? No. ¿Quién está convencido de que no lo puede hacer? ¿Todo el mundo puede tocar un instrumento musical? ¿Tú? ¿Estás convencido de que no puede? Ok. Yo pensaba exactamente como él. Estaba convencido de que no podía tocar la guitarra. Ok. Nunca había podido... No, dico eso. Yo solamente mover los dedos aquí. ¡Ay, no! Eso es imposible. Ok. Entonces, nosotros cuando meditamos, antes de meditamos, tocamos una música. ¿No? Entonces, yo cuando fui a Colombia, dipendía de un muchacho. Un muchacho que tocaba la guitarra, entonces, este chico se empezó a generar de ego. Que él tocaba, entonces era el último a llegar y caminaba así, como... Y yo dije, como puedo depender de este muchacho, que tengo que esperar a él para hacer la cosa que yo quiero hacer, que todo un grupo necesitaba hacer. Entonces, digo, no. El sufrimiento que me daba este muchacho era más grande de la creencia que yo tenía que no podía tocar la guitarra. Entonces, a ese tiempo no hablaba español, ahora tampoco. Y qué pasó, que me empecé a mirar películas en español porque necesitaba aprender veloz. Entonces, me ponía, me ponía el televisor y con la mano empezaba a mover los dedos sufriendo, sufriendo, ¿no? Hasta que no lo logré. ¿Ok? Entonces, esto más seré capaz de hacerlo depende de una cosa que está en nosotros. Ahora, esta desconfianza está en un particular punto del cuerpo que es aquí. ¿Ok? Entre el ombligo y los genitales. Ese es donde se controla esa emoción. Y nosotros queremos liberarnos de esta cosa aquí. ¿No le parece ser rico no tener esta falta de confianza? Además, esta persona que carece de confianza en los demás, no tiene la confianza de los demás. Si yo no confío en ti, ¿tú confías en mí? No. ¿Tú no quieres confiar en mí? Porque yo no confío. ¿Tú sabes que no confío en ti? ¿Ok? Son las personas que son así. El hecho de la duda. ¿Quién tiene duda que podría hacer o no hacer una cosa? ¿Ok? Mucha gente tiene duda. ¿Lo puede lograr eso? No estoy seguro. Y yo aquí no es que debe ir aquí hasta arriba. Yo simplemente puedo hacer una cosa sencilla, pero a pequeño paso puedo lograr lo que sea. Esta es una de las cosas de la confianza. ¿Ok? Yo personalmente soy muy confianzudo. ¿Por qué soy confianzudo? Porque no me interesa absolutamente nada lo que puede pasar. ¿Qué puede pasar? Dicimos que yo llego a via. ¿Ok? Llego aquí, entro, ¿ok? Entro y debo hacer como la mirada se ya y debo caminar en esta manera y con este paso. Y a un particular momento, bam, me olvido de todo. Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta gente? Miro la cara en silencio, lo miro y usted me mira a mí y nos miramos los dos. Y después usted piensa, uy, esta persona está tan profunda que no dice nada. ¿Sí o no? Y yo estoy diciendo, uy, Dios mío, ¿y qué le voy a decir a esta gente? Cada uno piensa lo suyo. Y después miro al tipo y digo, tal vez paramos, pero no puedo porque estamos en directo. Dios, ¿qué vamos a hacer aquí? Ahora, ¿qué puede pasar? La peor cosa que puede pasar a un conferencista. Olvidarse de todo, ¿sí o no? ¿Y qué pasaría si se olvide de todo? ¿Lo qué? No, estoy bloqueado, no recuerdo nada. Y dice, ¿cómo me te llamo? No sé. Estoy, boom, mi mente se fue. Entonces, ¿qué pasaría? Lo que pasa es que no pasa nada. Simplemente dice, muchachos, me olvidé todo, no me acuerdo nada. Nos reímos juntos y tal vez me relajo y ya superamos el problema. Pero si yo me bloqueo y digo, hoy, perdí la cara. No, no le parece que uno pierde la cara, sí. Entonces, si pierdo la cara, ¿qué hago? ¿Quién sufre? Mi mente. Mi ego está sufriendo demasiado. Pero si a mí no me interesa absolutamente nada lo que piensan ustedes, ¿cómo le parece eso? Me río. Dice, ah, ¿cómo le parece que me olvidé? Me fui allá, llegué todo montado con la conferencia y me olvidé todo. ¿Ustedes han notado que tengo una pequeña cosa de aceite aquí, de alguna parte? Hoy me fui a comer y pues, como te parece, un poquitito de ensalada, tac, aquí, con la aceite de oliva. ¿Cómo yo aparezco en televisión con una mancha de aceite en el uniforme? ¿Cómo le parece eso? ¿Terrible, no? Pues, falta de confianza total, yo como voy ajar. Ahora, ¿a mí qué me interesa ahora? ¿Es una mancha de aceite? ¿Eso no me toca? ¿Eso no cambia? ¿No me cambia nada? Dice, usted puede pensar, esto dado que cocino con la... ¿Sí o no? Sí, tiene un dado cocino. ¿Problema? Ninguno. ¿Ok? Ahora, la gente se estresa mucho, pero mucho, con esas cosas. Pequeñas cosas. Pequeñas cosas que al final de la cuenta, ¿qué es? Me olvidé la conferencia. ¿Visto? Ahora, las emociones están con nosotros todo el tiempo. Esta, usted sabe, la cosa de la reflexión profunda. ¿Costante diálogo mental? Yo, pasado mañana, ¿debo ir a Terapoto? Ahora, yo estoy en mi casa, tranquilo, ¿Debo ir a Terapoto? 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 ¿Y que me encuentro a Terapoto? ¿No sé, nunca he ido a Terapoto? ¿Nunca he ido a Terapoto? ¿Eso es el costante diálogo mental? ¿Y eso qué pasa? Que si la mente se desequilibra, se puede convertir en una preocupación crónica. ¿Por qué? Yo estoy todo el tiempo pensando en eso. ¿Ok? Yo debo viajar por esta parte. Yo debo hacer esto, debo hacer esto, debo hacer esto, debo hacer esto. ¿Qué pasa aquí? Yo no estoy, no soy normal. Estoy totalmente focalizado en una cosa que, además, repitiendo, repitiendo todo, que no tiene ese sentido. Se dice que si alguien pudiera grabar los pensamientos de uno, todo el mundo, leyendo su pensamiento, diría, esto aquí es loco. ¿Por qué? ¿Usted ha probado a ser consciente de sus pensamientos? Esto es increíble, ¿no? Dicimos bobata todo el tiempo. Es que contamos esta bobata en nuestra mente subconsciente, que está continuando a hacer todas esas cosas. ¿Quién es tímido y que tiene vergüenza aquí? Él es tímido. ¿Qué más? Entonces, aquí hay un tímido y muchos mentirosos. Somos todos un poquito tímidos. ¿Y dónde lo ve usted? La lengua del cuerpo. ¿Ok? La lengua del cuerpo uno ve cosas. Dicimos que un conferentista empieza a hablar y hace así. Si está defendiendo, ¿ok? De los demás, de la vibración de los demás. Es muy simpático cómo funciona la cosa de la vibración. ¿Usted cree que la vibración llega? ¿Sí o no? ¿Cómo es que llega esta vibración? Me lo he dicho. ¿Usted de allá me puede influenciar a mí? ¿Cómo? ¿Por neuronas espejo, sí. ¿Cómo? Por neuronas espejo. Modena la situación emocional que está pasando. Entonces, ¿tú a mí me puede afectar emocionalmente? Sí. Entonces, ¿me puede mandar una vibración negativa y me puede afectar? ¿Microfono? Sí. Sí. Ok. Una mirada lo puedo hacer. ¿Usted conoce la historia del brazo? ¿Cómo se hace esa cosa del brazo? ¿Escuchado eso? No. ¿Queremos hacerla? Muy bien. Eso es muy simpático. Vamos a buscar a estos chicos que me parecen muy fuertes. Venga, venga. Venga aquí, venga aquí. Estos chicos tienen unos... Ah, mira, mira qué belleza. Te pido una cosa. Te pido de ir afuera y no mirar ninguna cámara o nada, que tú no debes saber qué digo yo. Te voy afuera y yo te voy a llamar. ¿Listo? Ya. Y yo le digo algo a ellos. Entre nosotros 25 mil y después te digo, ¿listo? Vaya afuera. Ok. Lo que vamos a hacer ahora... ¿Está afuera? Sí. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es... Usted va a mandarle una vibración negativa. Yo voy a bajarle el brazo primero. Y le digo, mantiene el brazo así y proba bajarlo y verás que yo no logro bajar el brazo porque él tiene mucha fuerza. Ok. Después usted va a mandarle una vibración negativa a él. Dice, esto tipo, qué feo, qué malo, como no me gusta. ¿Sí o no? Algo así de agresivo. Y se concentra en este punto. No aquí en línea con esto. Este punto aquí. Lo mire aquí. Ok. Se concentra en eso y piense lo que yo estoy diciendo. Ok. Y después yo probarle el brazo otra vez. Y vamos a ver si él tiene fuerza. ¿Listo? Muy bien. Lo echamos ya. Y él trabaja el brazo por eso. ¿Y cómo lo recupera después? O sea, va a ir con él mal. No, no. Después le mandamos una vibración con cariño. Ah, ya. Claro. Yo siempre hago eso. Venga. Listo. Muy bien. Ok. ¿Cuál es el brazo fuerte que tienes? ¿Esto o el otro? El más fuerte. Ah, ya. Sí, izquierdo. Izquierdo es más fuerte. Muy bien. Ponémoslo aquí. Hoy te vuelve famoso. Así. Vaya a hacer. Vaya a poner el brazo así y yo probaré bajarlo. ¿Listo? Nada más. ¿Listo? Ok. Fuerte. Yo probaré bajarlo y tú lo tienes fuerte. ¿Listo? Ay, qué fuerte de verdad estoy, chico. Ok. Ok. Puedes relajarte. Ahora vamos a hacer lo que yo le dije de hacer. ¿Listo? Todos. Ok. Dele. ¿Lo están haciendo? Muy bien. Ahora pon el brazo otra vez así y yo probártelo otra vez. ¿Listo? ¿Estamos? Sí. Fuerte. Fuerte, hermano. ¿Eso qué es? Sí, sí, sí. Algo pasa. ¿Sí? ¿Sí? Ahora qué hacemos? Le mandamos una vibración de amor otra vez. Que un buen chico. Sí, por favor. Hágale, hágale. Manda la vibración. Muy bien. ¿Qué pasó la primera vez? La primera vez era neutral. Usted no estaba mandando, entonces él tenía fuerza. ¿Por qué? Porque tiene fuerza física de verdad. El chico es fuerte. ¿Ok? La segunda vez que estábamos haciendo nosotros, lo estábamos atacando psíquicamente. Entonces, ¿qué necesitaba hacer? Necesitaba defenderse del ataque psíquico nuestro y entonces no podía poner atención al cuerpo y no tenía fuerza. ¿Ok? Entonces, mira tú. Cuando tú te vayas a trabajar, cuando tú estás en tu oficina y tú llegas y todos tus colegas te miran y dicen, desgraciado, está mal aquí, 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 allá. ¿Qué te están haciendo? Te están mandando esa vibración. ¿Ok? Y por eso cuando tú regresas del trabajo muchas veces estás muy cansado porque dices, no sé por qué estoy tan cansado cuando vengo de la oficina. Y no ha pasado nada. Y la vibración es negativa. Por eso es muy importante tener, como se llama, un ambiente de trabajo congenial, bonito. No haga un trabajo terrible, un trabajo que debe hacer porque no lo debo hacer. No. Haga un trabajo que le gusta y donde se encuentra gente con una vibración simpatética a la suya. Porque si no, va a sufrir. ¿Ok? Entonces, esta vergüenza de timidez está también en este punto aquí. Este punto aquí es donde usted tiene el miedo, donde tiene la timidez, donde tiene la vergüenza. En el momento que nosotros vamos a controlar este punto, ¿ok? Este punto nosotros vamos a controlar el sistema glandular. Y como es el sistema glandular, la glándula controla las hormonas y las hormonas controla las emociones. Entonces, yo puedo, centrándome o controlando este punto, puedo controlar la timidez y la vergüenza. ¿No le parecería rico? No es difícil, se puede. Yo lo logré. Yo era un timido. Ok. Otra cosa es el orden social defectuoso. Lo compré de superioridad e inferioridad. ¿Ok? Si usted ha entrenado el trabajador suyo, que usted es el patrón, el su trabajador, toda la vez que viene a hablar con usted, se siente así. O se pone así. Y se dice, venga, coma conmigo. Y dice, no, 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 yo no puedo comer con usted. ¿Por qué? Porque se siente inferior. ¿Ok? Esto ha sido creado en la mente de la gente, particularmente de los pobres. Esto es un complejo de inferioridad. Ahora, estos pedazos neurales se pueden cambiar. Claro que sí, lo podemos cambiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? El nivel de confianza. ¿Cuál es el suyo? Fuerte, muy fuerte, invincible, ¿cuál sería? Su nivel de confianza. Invincible. Ok, mira esto. ¿Usted conoce este tipo? Muy bien. Míralo aquí. ¿Ok? Ahora, para hacer esto, el tipo debe tener una confianza notable. ¿Sí o no? Porque están todos elegantes, todos así. 600, 700 millones de personas están mirando su pantaloncito. ¿Ok? Eso, ¿qué quiere decir una cosa de esa? ¿Ah? No. Del brazo sí, pero eso no. Ahora, ¿qué te dice cuando habla atimismo? ¿Qué te dice? Mira, es a ti la que te está hablando. Eso no lo puede lograr. Tú eres el más feo de todos. Tú eres el más perdido de todos. Tú no tienes capacidad. Tú tienes esa cara tan fea. ¿Qué va a hacer con esa cara? Tú tienes esa pierna tan boa. ¿Qué va a hacer con esa cara? Tú no puedes lograr las cosas. Es lo que te está diciendo él. Y te está diciendo eso con una voz pasita. Que tú no la escuchas. Pero te está hablando todo el tiempo. Todo el tiempo te está hablando. ¿Ok? Entonces, además te está hablando con imágenes. Te dice, tú eres así. Con una imagen. Entonces, tú no te das cuenta que está una lucha entre tú, ti mismo y Attila, que te está diciendo otra cosa. Entonces, esta lucha va a ser jugada sin que tú te das cuenta. Y ya perdida. Él te está ganando sin que tú te das cuenta. ¿Ok? Te pasa cuando tú quieres hacer una cosa e improvvisamente te encuentras siendo otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él te está hablando así. ¿Y esto qué te hace? Falta de confianza. Porque dices, mira, quería hacer esta cosa aquí, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. ¿Y por qué? No sé. Falta de confianza. Mira qué bonito esto. No tome la vida demasiado en serio. Nunca saldrá vivo de ella. Entonces, ¿Seguimos todo este consejo o no? En verdad, la vida no la vamos a tomar en serio, pero vamos a hacer cosas. Porque si no la tomamos en serio, se acabó. Yo creo esto más. Cree en algo grande. Tu vida vale un motivo noble. Tu vida es importante. Tu vida es valiosa. Y si tú vives chiquito, piensas chiquito, eso es lo que te va a merecer. Entonces, si yo visualizo mi vida como algo noble, algo bonito, y tengo una obra bonita que me inspira, claramente yo no voy a tener todo ese miedo y toda esa falta de confianza. Yo voy a hacer cosas bonitas. Bueno, entonces, necesitamos tener una mente ecuánime, no complejo de inferioridad, superioridad, miedo, derrotismo, desesperanza, desesperación. Todo eso que son complejos, que nosotros necesitamos eliminar. Mira, a veces está el hombre rico que llega, lleno de plata, lleno de cosas, y tú te sientes, ay, yo soy una persona común, ese hombre es un profesor, él sabe muchas cosas y yo no sé nada. Complejo de inferioridad. Mira la diferencia entre los dos. ¿Le parece igual? ¿Son idénticos, no? ¿No le parecen igual? Sí que son igual, ¿no? Ah, bueno, uno tiene una barrigona terrible, muy pesada, y sufre más. El rico sufre más, porque el tipo después llega a la casa y se saca el moral. No, bien, el costal. El otro lo debe tener todo el tiempo, ¿no? ¿No le parece? Muy bien, entonces, la otra cosa es, mira, el complejo derrotista. Yo soy un derrotado en este mundo, ¿ok? En esta lucha por la existencia, yo soy así. Esto es un sentimiento terrible que nosotros tenemos. Soy derrotado, ya. Y la desesperación me causa complejos y miedo. Entonces, no puedo hacer nada en la vida, ¿por qué? Esta cosa que quiero hacer, ya no lo puedo lograr. La psicología del pecador. ¿Qué que tiene la psicología del pecador? Yo soy un pecador, yo soy un pecador, yo soy un pecador. ¿Le ha pasado eso o no? Yo soy pecador. ¿Por qué? Porque soy un pecador. ¿Por qué? O porque tengo un pecado que viene antes que yo naciera, o porque hice una cosa, entonces me han dicho que soy pecador. Ahora, ¿cómo se vuelve la mente cuando piensan en una cosa? Lo vimos ayer. Yo soy pecador, una parte de mi mente se vuelve pecador, y yo siempre vuelvo un pecador. ¿Ok? Yo me quiero liberar de eso, yo no puedo tener este tipo de idea. Mira esta foto, qué linda. ¿Qué pasa? Dicimos que, ¿quién es que tiene un hijo aquí? Ella. ¿Usted tiene hijo? ¿Tiene hijo? ¿Ninguno? Todo soltera. Bueno, tú, la única mamá. Bueno, tenemos una sola mamá. O un papá. ¿Quién es papá aquí? Ok. Escuchemos a él esta vez que le daba importancia, ¿no? Ok. Entonces, decimos que tú tienes un hijo que se cae en el fango. Ok. Como aquí. ¿Tú qué haces? Todo el mundo se ríe, ¿sí o no? Ay, que se cayó. ¿Qué hace el papá? El papá va, mi hijito, no se preocupe, venga que yo lo limpio, no pasa nada. ¿Sí o no? Eso es lo que hace el papá. Ahora, se imagina, ese es el concepto del pecador. Dicimos que yo hice un pecado, hice un error en mi vida. Pasa, pasa a todos. ¿Ok? ¿Qué hace mi papá? Me tira más en el fango, me tira más en el barranco. ¿Qué hace? O me limpia y me ayuda. Me limpia y me ayuda. Entonces, esto es, esta cosa que está Dios que te castiga, que te manda al infierno para siempre. No. Él llega y te saca del, va bien, y te dice, venga que yo lo ayudo, no se preocupe, no pasó nada. No pasó nada. ¿Ok? ¿Cómo le vamos a ganar la emoción negativa? 100% responsable. Yo soy responsable. ¿Ok? ¿Qué significa ser responsable? Mira este señor, esto es un terremoto. ¿Él es responsable del terremoto, sí o no? Pero sí es responsable. ¿Es responsable de qué? De reaccionar de una manera correcta. ¿Por qué? Sí, porque mira, en el mundo todo pasa hacia afuera. Entonces, depende de mí. Dicimos que yo estoy caminando por, hoy me fui a El Salvador. Y me dijeron, cuidadito, no te llevar nada, no te llevar porque te puedes peligroso, porque aquí, después de todo, ya, estranjero, pues vestido así no te notan. ¿Sí o no? No me notan. ¿Ok? ¿Ok? Entras y dices, vete, cuidado ya, cuidado. ¿Ok? Ahora, si yo era un tipo que tenía miedo, Dios mío, yo ya no me voy. ¿Yo no me voy? No, me quiero un giovane. Pero a mí, pues, eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Dicimos que me van a tracar. ¿Ok? Me van a tracar, 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 lo que sea. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Yo no tengo ninguna cosa de control sobre eso. Porque yo quería ir a ya, encontrar el embajador, sacrar el embajador, pero la cosa como yo reacciono a la tracar o a la tracar, eso depende de mí. El embajador, no depende de mí, pero como yo reacciono al hecho que perdí todo, depende de mí. ¿Ok? Tu pareja te deja, tú qué puedes hacer con eso. Depende de ti qué, como tú reaccionas a eso, eso siempre depende de ti. Entonces, en el momento que tú dices, yo soy el responsable, eso te empodera, porque te dice, hey, no está pasando nada. Tú eres el responsable, tú tienes la culpa de ver cómo tú reaccionas a las cosas. Si tú no reaccionas del modo correcto y tú sufres, pues tú eres el responsable también de eso. Y crecemos. Parece que somos niños. ¿Ok? Cuando eres niño, cuando eres adolescente, los padres dicen todo. Ahora que ya eres adulto, piensas que está alguien que te debe decir todo. No, tú debes tomar tu decisión, debes crecer, debes crecer. Entonces, dice, me endeudé porque compré un carro nuevo. Y ahora estoy sufriendo, no sé cómo pagar los gastos. ¿Qué es que se creó eso? Tú, paga, tú eres el responsable. ¿Ok? Y decide ya. Mira, yo le puse esta cosa aquí de los barcos, porque una vez un general se fue a ocupar un país. Llegaron, entonces, eran mucho menos de los enemigos. ¿Cómo vamos a ganarle? ¿Cómo vamos a ganarle? Además, ¿cómo decirle? Pues, no siempre tenemos los barcos para irnos. Entonces, ¿qué hizo? Bajaron y en la noche hizo poner a fuego todos los barcos de ellos. Todos los hombres, ¡ah! ¡Nuestro barco! Entonces, el general dice, sí. Ahora no tenemos opciones. O ganamos o nos morimos. ¿Por qué? Porque los enemigos tienen sus barcos. Entonces, con esos barcos se puede encontrar a su mujer y a sus hijos. Pero si perdemos, están muertos ustedes, el barco no hay para volarse. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, esa gente luchó tanto. ¿Por qué? Porque ahora estaba motivada. Primero, es su vida. Y segundo, nunca más ver a sus hijos y a sus mujeres. Y lucharon. ¿Ok? Entonces, necesitamos saber, decidir. Esta aquí es una cosa que yo me lanzo y lo voy a hacer. Además, si el primer paso es el más importante, nosotros no tenemos miedo a hacer el primer paso. Dicimos que yo te le voy a dar una noticia que me duele mucho. Dicimos que yo a usted lo engañé. Por algún motivo. ¿Cómo le voy a decir que lo engañé? Eso es increíble. No soy capaz. Pero si empiezo a decir, mira, pasó una cosa muy fea. A una mujer, decimos. ¿Ok? Le digo, mira, pasó una cosa muy fea. Y después me quiero arrepentir. Y llega la mujer y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 No, dime, dime todo. Dime todo. Y ya tiraste el primer paso, ya debes sacar eso. Y eso es como decir, no tengo la confianza, pero tengo el primer pasito. Entonces voy a decidir y de hacerlo. Y eso es muy importante. Además, usted reconoce esto, ¿no? Esta es la luna. Mira, nosotros hay 300 millones de ellos. 300 millones de ellos. ¿Ok? Ahora, ustedes, o cada uno de nosotros, es una probabilidad sobre 300 millones. Y eso es una sola vez que mi papá se fue con mi mamá. Una sola vez. Imagina cuántas veces, oportunidades yo tuve. ¿Ok? Entonces, una en 300 millones yo llegué aquí. Y llegué con esto ADN, con esta cara, con esto... Si yo era esto otro, tal vez era otro diferente. Tal vez era una chica. ¿Ok? Entonces, es una cosa increíble la vida humana. Y nosotros estamos... Que no tenemos confianza. Nosotros somos una lottería. Me lo digo más que una lottería. ¿Cuántas etiquetas venden una lottería? 300 millones, mucho menos. ¿Ok? Entonces, somos una lottería y lo logramos. Lo ganamos. Y la vida es de verdad un banquete. La vida es una cosa maravillosa. Una vida es una cosa muy linda. Y la estamos desperdiciando, ¿cómo? Teniendo... Falta de confianza. Yo soy el más pobre. Yo no soy inteligente. Yo soy feo. Yo soy esto. Yo soy otro. No, tú no eres eso. Tú eres brillante. Tú eres una estrella aquí. Porque tú lo lograste. ¿Ok? No es que tú hiciste nada, pues, así. Pero lo lograste. ¿Ok? El hecho de que esté aquí parece que lo logramos todos. ¿Ok? Y ese es el tema que yo hago. La verdadera confianza llega de la experiencia. Una cosa es la experiencia. ¿Ok? Dicimos yo sé cómo dictar una conferencia. Pero la otra cosa es que veo brillante. Me lo digo yo pienso que mi mente es brillante. Estoy convencido de eso. Yo soy un convencido. De verdad. Entonces, yo pienso que mi mente es brillante. Y, en el momento que yo la tiro al agua, la mente debe reaccionar si no me hace perder. ¿Ok? Y yo no quiero perderme mi cara. Entonces, ¿qué pasa? Me debo lanzar. Y me pasa aquí. Me pasa a nivel espiritual. Me pasa en la fundación que tengo. Me pasa en los negocios que hago. En todo me pasa. ¿Por qué? Primero yo me lanzo y después lo que pasa. En el momento que me lanzé, ya la mente me debe salvar. ¿Usted le ha pasado eso? Me debe salvar. ¿Ya qué puedo hacer? Ya me lanzé. ¿Ok? Ahora, muchas veces en el emprendimiento nosotros tenemos miedo. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Por qué tenemos miedo? Por la cosa que podría pasar y que pero todavía no ha pasado. Ok, decimos que yo voy a hacer una compra. ¿Ok? Dicimos que yo tengo una propiedad. ¿Ok? Propiedad. Y quiero comprar otra. Pero todavía no he vendido esta. Y me encuentro una oportunidad muy buena y me voy a lanzar. Pero esta aquí puede tomar seis meses para venderla y yo debo pagar la otra en dos meses. ¿Qué haría eso? La gente normalmente no lo hace. Dice, ah, y ahora voy a ahorrar y ahora voy a pasar eso. Y si después no pasa, ¿qué? Estoy en agua caliente. Esta es la cosa donde nos vamos a ir. En el momento que tú estás en el agua caliente tu mente se vuelve muy brillante porque ya te debe sacar del problema. Pero si tú estás en la zona de confort y tú estás diciendo bueno, eso no lo puedo hacer ¿por qué? Porque no tengo la plata de hacer eso. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? No, no lo puedo lograr. No lo voy a hacer este negocio, pero es un negocio excelente. Entonces, mi sistema y yo lo hago. ¿Ok? Lo hago y después veo qué pasa. Y normalmente mi mente o mi papá arriba me ayuda. Cuento. ¿Cómo harías si tienes una propiedad y la quieres vender y quieres comprar otra? ¿Te lanzas a comprar la otra sin haberla vendido? Yo eso lo he hecho como cuatro o cinco veces. ¿Y? Siempre me va bien. ¿Papá ayuda? Siempre me va bien. Y... Te amo. Si no, si no, si no, ¿qué pasa? Si no, ¿qué pasa? Nada. No pasa nada. ¿Qué pasa? Perdí la propiedad. Pero, ¿qué perdí? No. Perdí el 20% o la promesa de compra y venta que yo hice. Y dice, ¿cuánto es? 25, 15, 15 mil dólares. Listo. Eso es lo peor que podría pasar. Pero lo mejor ¿cuál es? Que me gano 40 mil dólares. ¿Tú qué prefieres? Normalmente, la cosa de la confianza es así. Tú piensas en lo que tú te vayas a ganar o lo que tú puedes perder. ¿Cómo funciona su mente? ¿Ah? Lo que puedes perder. Tú piensas así. Y por eso es más complicado hacer las cosas. ¿Qué piensas lo que voy a ganar? Lo que va a ganar. ¿Ah? Tú piensas así. Listo. Yo también pienso así. Yo nunca pienso me voy a gastar 10 mil dólares. Yo pienso nunca pienso en los gastos en sí mismo. Yo pienso que ¿a cuánto me voy a ganar? No a cuánto voy a perder. ¿Ok? Eso es clave. Entonces yo me hago lo hago una sola vez. Eso debe ser claro. Una sola vez. Dicimos me quiero lanzar en un negocio. Cualquier negocio. En cualquier emprendimiento. Digo ¿cuál es la cosa peor que puede pasar si hago esto? La peor. Quiebro 10 mil dólares. Listo. Eso es lo peor. ¿Cuál es lo mejor? Todo el resto. Todo el resto. Entonces ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago? Eso es lo que muy pocas personas lo hacen. Porque la mayoría de la gente piensa el contrario. Piensa ¿cómo voy a perder 10 mil dólares? Y no lo hacen. O la gente que empieza a ahorrar plata y ahorra y ahorra y ahorra y la plata se vuelve menos y menos y menos porque el valor adquisitivo cambia. Entonces yo nunca voy a comprar una casa en mi vida. Y si por caso llevo una primera cuota y me presto una plata después al banco le pago cuatro veces más y muchas veces el banco se come la casa. ¿Sí o no? Eso es el drama de mucha gente. ¿Por qué? Porque no se arriesgan y porque siempre piensan esto es así. Esto es así. Yo soy pobre voy a quedar pobre. Los puestos de los pobres ya se acabaron. De los ricos, perdón. Entonces somos todos pobres. ¿Ok? Entonces la autoconfianza me empuja a hacer lo que quiero. En el momento que la tengo la queremos tener necesitamos arriesgarnos hacia afuera. Y la cosa necesitamos enfrentarla. Mañana vamos a hablar de los miedos porque los miedos que te bloquean en el camino de la autoconfianza. Estos son algunos ejercicios de yoga que sirven para trabajar esta parte. ¿Ok? Esta parte de aquí. Ahora parece complicado por ejemplo esta posición aquí. Mira, esta posición aquí, esta posición aquí. Son posiciones que toma dos minutos cada una. Son las mejores posiciones para las mujeres. Esto le resuelve muchísimos problemas las mujeres desde el punto de la genital, de la menstruación y todo eso. Estas dos posiciones. ¿Tiene cuatro minutos al día? No. ¿Por qué? Me puede decir que sí, pero no lo tiene. No lo tiene porque no lo hace. A mí me ha pasado muchas veces. ¿Ok? Entonces, hay cosas que nosotros podemos resolver en un modo muy sencillo con poco tiempo y no costa ni un peso pero no lo hacemos. ¿Ok? Ser vulnerable. ¿Quién es? Mira, mira este elefantico. ¿Le parece dulce? Uno casi lo quiere abrazar, ¿sí o no? Dice que lindo. ¿No le parece vulnerable? ¿Ok? Listo. Vamos a casi terminar. ¿Ok? La vulnerabilidad. Ahora, uno piensa, una persona vulnerable, ¿yo cómo le voy a decir que soy debil, que soy vulnerable? Mira, yo le mostré la cosa de aceite aquí. ¿No le parece vulnerable? Claro que sí. Si yo le dico ¿sabes qué? Me siento muy incómodo contigo. ¿Cómo hago? ¿Tú qué piensas? ¿Nel momento que yo me vuelvo más debil enfrentativo, me vuelvo vulnerable, ¿no es verdad que te vuelve muy protectora conmigo? ¿Sí o no? Te vuelve más protectora conmigo. Cuando está una persona que está en un problema y que dice mira, yo soy timido, ¿qué pena con eso soy timido? ¿Tú cómo te sientes? Dices, ¿esto qué timido? No, ¿tú piensas que es pecado? No, venga, porque es timido, venga, hablamos, ¿por qué? Porque te vuelve un protectora. Ahora, esto es lo que pasa cuando nosotros somos libres de la, esto que es otra cosa, cuando nosotros nos liberamos de la vulnerabilidad o nos volvemos vulnerables, nos volvemos automáticamente más cerca de la otra persona. Otra cosa es libre de la opinión de los demás. A mí, ¿qué me interesa? ¿Qué piensan ustedes? Si yo me voy en la calle que he hecho dos días aquí en Lima, tres días en Lima y me voy así todo el tiempo, todo el mundo se voltea, se mira y dice ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿Qué me cambia a mí? ¿Estoy haciendo algún daño a nadie? No. Entonces, ¿a mí qué me interesa? la gente que dice ¿esto tipo con el pelo largo con la barba? Tú puedes pensar lo que quiero, yo me puedo poner dos medias, una de blanca y la otra amarilla. ¿Cuál es el problema para ti? Nada, a mí tampoco. Ahora, si yo tengo este tipo de personalidad significa que tengo autoconfianza. Una persona que tiene personalidad puede vestir como le da la gana. Pero no solamente eso, puede no seguir la moda. ¿Ok? Usted ha notado cómo funciona la moda. Sacan los jeans ombelicales, bien alticos aquí, y el año después los públicos. Entonces, ¿yo qué hago con eso? No, nada, pues ya los ombelicales, ¿cómo voy a la oficina con los ombelicales? No, imposible, debo tenerlos públicos. El año después es la mitad, y después la pierna es así, y después la cosa ya. Los zapatos no hay que hablar, apunta, avuelta, así, así, así. Entonces, ¿qué pasa? Que una chica que trabaja, que debiera trabajar todos los días, ¿cómo me he visto yo con una cosa del año pasado? ¿Sí o no? ¿Te pasa? Eso es un suicidio, un suicidio social, come toda mi colega, entonces se matan por trabajar y perder tiempo y sufrir con eso. Ahora, en el momento que tú tienes, eres libre de la opinión de los demás, imagínate cuánta plata ahorra y cuánta cosa puede hacer, siempre considerando lo justo, el hecho que eres limpio, el hecho que eres ordenado. Dime. En el caso del ejercicio que hiciste hace un momento sobre el brazo, alguno le transmite energía negativa y la persona, digamos, baja el brazo, siente debilidad. O sea, eso no ocurriría, digamos, si tú tienes la confianza, digamos, en ti mismo, ya los pensamientos, las vibraciones, los pensamientos de otra persona no podrían afectarte si tú tienes confianza en ti mismo. Sí y no. Hay una cosa que si tú tienes confianza y te concentras en un particular punto de tu cuerpo, ellos no pueden afectarte. Pero si tú tienes confianza y ellos te ataccan considerando que la vibración colletiva es mucho más fuerte de la tuya, te pueden afectarte. Entonces, tomamos el control de nosotros mismos, no somos dueños, somos dueños de nosotros mismos, seguimos los sueños de los demás. Eso es clave. ¿Usted quiere ser emprendedor? Porque está siguiendo los sueños de los demás. Se vuelve dueño de su propia vida. Otra cosa, si Dios quiere, eso se pasa en varios países, ¿no? Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Si Dios quiere, le pago el arriendo. Si Dios quiere, me paga el arriendo. Por Dios, de el arriendo a mí me pasa lo mismo. Nunca Dios quiere que me paga el arriendo. ¿Cómo le parece? No quiere. Yo no sé por qué Dios no quiere eso, que me paga el arriendo. Pero así es. Ahora, si Dios quiere esto, si Dios quiere, ahora, ¿por qué vamos a diar a Dios solo y tranquilo? ¿Ok? Esto es una cosa que nos ponemos nosotros en nuestra cabeza. Liberamos de eso. haz cada día una cosa que te asusta. ¿Qué es que hace eso? Nadie. Mañana lo vamos a ver, mañana es muy bonito porque vamos a hablar de los miedos y cómo vamos a controlar los miedos. Mira, él las está copiando porque mañana va a hacer eso. Mañana nos cuenta cómo se asustó hoy. ¿Quién te puede ayudar con eso? Muy veloz, ya casi terminamos. Mira esto, esto palo. ¿No le parece lindo que está un palito que se está torciendo? ¿Entonces yo qué hago? Llego con otros dos palitos y lo ayudo. ¿No le parece bonito? Ok, a veces pasa que nosotros tenemos falta de confianza, tenemos dificultad, tenemos depresión. Necesitamos a alguien que nos ayude. Entonces, el líder es como cuando ¡Eh! Lo lograste, sí, qué bueno que eres. Alguien que nos va a ayudar en eso, que nos va a empujar, que nos va a inspirar. ¿Sí? ¿Quién te reta? Ente que te dice no, venga, usted no lo hizo bien, venga, lo haga bien. ¿Por qué? ¿Por qué se olvidó esta cosa aquí? ¿Por qué esta cosa allá? Nos reta y nos ayuda a crecer. Porque son todas personas que nos ayudan a crecer. El coach, la persona que te toma su balzuela y te dice no haga esto, no haga lo otro, esto se hace así, esto se hace así. El amigo confidente, miren, miren esta cara, chicos. Eso es. Es el amigo confidente, es Jorge López, ¿va bien? Que es uno de los líderes pues de los embajadores de BIA y es una persona que está siempre así con la cara sorriente. El tipo nunca se noa, yo que se noa el órgano es difícil, ¿va bien? Y es como el papá de los embajadores, él lo ayuda, él lo escucha, lo puede escuchar tres horas, digo, ¿cómo es que hablaste tres horas con esos chicos? Dice, no, pero él necesita, esa es una persona valiosa, pero una persona que tiene falta de confianza porque él tiene energía y tiene cosas y lo puede ayudar. El mentor, ¿ok? La persona que es más, más madura de nosotros que nos ayuda a crecer y que nos ayuda a superar los problemas. Entonces, alguien te ha inspirado a pesar de que nunca haberlo conocido, una cosa que puede hacer es vaya a buscarse y se lea alguna de las autobiografías, no biografías, autobiografías de personas valiosas, de personas que lo han inspirado, esto lo va a inspirar, no pierda tiempo. En la cosa de la autoconfianza, esto es como una energía nueva que nos ayuda a mejorar nuestra vida. Es importante. lo que estaba diciendo antes era la gasolina que nos sirve a inspirarnos para ir adelante en la vida. Entonces, nunca te quejes, nunca explique, critique o culpe. Un líder no se debe quejar, nunca, porque él sabe que es responsable. ¿Qué debe explicar si él lo hizo todo bien? Yo tomo la decisión, pues la hice mal, listo, me tomé la responsabilidad, entonces no tengo problema. Voy a criticar, ¿qué es la crítica? Me estoy escondiendo atrás de algo. Sí, ¿por qué él hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? Lo criticamos. No, tú eres responsable de eso. El hecho que te escuiste a su mal empleado, te escuiste a su amigo malo, esa es culpa tuya, no hay nada de criticar o culpar a la gente. Ahora, ¿qué hacemos? Actuamos, actuamos. Esto es, siempre, usted ha visto que estamos diciendo actuar, porque si no actuamos no vamos a hacer nada. Yo puedo tener la cabeza llena de tantas informaciones, en estas cuatro o cinco horas hemos tenido muchísimas informaciones valiosas, que han servido a miles, miles o millones de personas llegar al éxito. ¿qué hemos hecho? Pues si no actuamos no pasa nada. Esto es, simplemente, entra de aquí y se sale de acá. Eso no sirve. Si nosotros empezamos a usar todos los consejos que hemos tenido en estas conferencias, vamos a tener el acceso y ser garantizado, pero necesitamos estar listos a pagar este precio, a cambiar. Preguntas. ¿Micrófono? ¿Qué tal, Dada? Tengo una pregunta. ¿Considera que la confianza es pensar lo lograré o que la verdadera confianza es pensar estaré bien aunque no lo logre? Quisiera saber eso. Ayer estamos hablando que estaba el cuerpo, estaba la mente, estaba la conciencia. Si yo no lo logro, ¿qué es que sufre? La mente, el ego. ¿Ok? Además, yo no pienso lo lograré. Yo pienso ya lo logré. Estoy seguro de eso. Esa confianza me da fuerza para hacer lo que quiero. Me han dicho no puedo fallar. Aún fallo, aprendo. Entonces, nunca fallé. Aprendí algo nuevo. ¿Ok? Entonces, en el momento que yo tengo este tipo de empuje, este tipo de actitud, yo puedo hacer esas cosas. Si no lo tengo, me voy a quedar siempre atrás y atrás y atrás y un día voy a decir yo soy fracasado, yo soy fracasado y tú eres fracasado. ¿Por qué? Porque tú mismo te fracasaste. ¿Ok? Una pregunta sobre lo que es el ahora. ¿Cómo puedo entrar a vivir el ahora y cómo sé cuando estoy en el ahora? ¿Cómo sabe? Cuando tu cuando tu mente no existe como estamos haciendo ayer en el ejercicio, ¿no? Cuando tú probas a buscar tu mente y dices ¿está mi mente donde está mi mente? La mente no la encuentra en ti. No la encuentra. ¿Por qué? Porque en este momento está tu con la ciencia al mando. Si le pones a enseñar todo un pequeño ejercicio que puede hacer así. es de una simplicidad única pero le va a sacar el miedo y lo va a poner en el ahora. ¿Interesado? Muy sencillo. Vaya así. Todos nosotros hacemos más o menos 24.000 veces en un día respiramos, inspiramos y expiramos todo el tiempo aún durmiendo. ¿Sí o no? Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Cuando nos queremos poner en el ahora vamos a decir yo estoy inspirando ¿Puedes cerrar los ojos? Yo estoy inspirando o estoy exhalando. Yo estoy inspirando yo estoy exhalando. Continúe a hacer eso y verá que si lo hace bien repitiendo esas dos frases no entra ningún pensamiento. En el momento que entra un pensamiento usted no lo está haciendo bien. Cuando no entra ningún pensamiento usted está en el ahora. ¿Ok? Cuando empieza algún pensamiento usted se salió de la ahora. La mente está en control otra vez. Usted quiere que esté la conciencia al mando no la mente. El ser no el bi no el ¿Cómo se llama? El ser ¿Cómo se llama? ¿Cómo existir? No. El ser de verdad. Ese ser debe estar al mando. Cuando está al mando usted puede hacer lo que quiera. Puede tener toda la autoconfianza ¿Por qué? Porque quien sufre la mente y el cuerpo pero yo no soy ninguno de los dos entonces ¿Cómo es que yo no tengo autoconfianza cuando yo soy el ser? No puedo no tener autoconfianza. Micro. Si yo quiero buscar y estoy en busca de digamos tener un plan de vida donde yo sea realmente feliz mi pregunta es esta ¿no? ¿Mi ser ya es feliz? Tu ser es perfecto. Lo que te da la impresión de que tu ser no es perfecto es porque tu mente te está diciendo que es imperfecto. Tu mente no quiere perder el control. Me lo he dicho. Dicimos que yo ¿Qué pasa? Dicimos que tengo una tía o un tío ¿ok? El tío tiene propiedades por todas partes y me da todo y me dice me voy de viaje por un tiempo ¿ok? Entonces yo me quedo con la finca con los carros con los palacios con todo y con la plata incluida. ¿Y yo qué hago? Empiezo a gozar de eso espectacular ¿ok? Llega un día y regresa el tío y me dice venga pues me regreso todo lo mío ¿Cómo te sientes tú? ¿No quieres? Entonces ¿Tú qué esperas? Que se muera que se muera que se muera muy simpático como el nieto pero así es ¿ok? Como el sobrino pero en el momento que el tío llega tiene todos los papeles legales que él es el dueño y tú te debes ir ahora el dueño es ser la mente eres tú que está gozando del cuerpo y de todo el resto pero cuando el Señor regresa tú debes idear todo eso ahora tú no quieres idear todo eso y por eso te dice no venga ¿por qué no se queda ya lejos y no regresa por muchos más años? ¿Sí? Eso es lo que hace la mente y por eso te dice que es feliz o infeliz no el ser siempre correcto y feliz el reflejo de la conciencia cósmica lo que es infeliz es la mente ¿ok? ¿qué más? lo logramos en un rato decime el micrófono hay algo hay algo que es súper interesante que es ¿cómo uno puede lograr a pensar sin las condiciones sociales que existen y sobre los prejuicios? no puede pensar ¿cómo uno puede pensar o sea tomar esa conciencia pero sin sin tener en cuenta los prejuicios que hay? ¿cómo uno puede pensar sin los prejuicios y las condiciones sociales que hay? no, no mira, mira, mira la cosa es esta que la mente no piensa y no puede pensar y no sabe pensar en el presente en el presente piensa la conciencia la mente ¿qué piensa? la mente piensa o al pasado o al futuro nunca se queda acá piensalo ¿qué? ¿qué? ¿qué pienso? o el pasado o el futuro si dice que los exitosos piensan al futuro y los fracasados piensan al pasado pero los de verdadero exitoso piensan estando en el presente ¿ok? entonces eso es tú puedes estar en el presente si tú quieres eso es el ideal muy bien listo no lo más nos vemos mañana en la noche ¿a qué hora? a las 6 ¿ok? a las 6 de la tarde aquí que vamos a hacer la última conferencia de esta la serie llamámosla así que va a ser sobre el miedo que es el obstáculo lo dejamos el último porque como el postre ¿ok? listo entonces nos vemos mañana en la noche muchas gracias aplausos 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 las 6 de la tarde